Amigos del Invisible de la revista Cosmoguía Internacional.com y Purina.com A mis fraternos hermanos, masones A todos aquellos amigos, compañeros de la escuela, el colegio, la universidad A mis amigos y amigas del Invisible Este día, a mis 55 años, en este 28 de junio del 2018 Desde la ciudad de Guayaquil, desde la capital económica del Ecuador Quiero agradecerles por su gentileza, sus bendiciones Su buena predisposición para mi persona Agradezco de antemano a Dios, a nuestro gran efecto universo Que con este fondo musical que me están en este momento manejando Quiero agradecerles a Papito Dios, a la Virgen María A mis padres, a mis hermanos, a mis hijos Gracias por estar conmigo Gracias por ser parte de mi familia, de mis amistades Ser parte de mi entorno A ustedes les deseo buen viento y buena mano